Ahora sí amigos, por lo que realmente veníamos aquí al Comic Rock Show El famosísimo Aggie Gold El Aggie Gold Bootlegué, porque obviamente hay producto oficial de este Pues esta, esta que creo que es la joya de la corona Estás viendo Juguetes Olvidados Amigos, estamos en el puesto de Adam aquí en el Rock Show Y por lo que veníamos, figuras del Mundial Encontramos a Pique, que trae una variante de pose Aquí está de taquito Y acá está con el balón aquí en el pie, así normal, jugando normal También salió el rayón con este balón de Francia 98 Con la mascota Futix Así que el día de hoy va pintando bastante bien Miren amigos, la alcancía de Naranjito de España 82 Está bien bonita Y obviamente la hacía Vancomer Aquí trae su tapillita, siempre salen sin la tapillita Amigos, ya nos encontramos aquí en el puesto de Luis Y miren nada más Tres que no tengo Bootleg de Dragon Ball, totalmente noventeros Así que, pues es más que obvio que me los voy a llevar porque no los tengo Y aquí Uber ya hizo su montoncito de promocionales Estos son los que se va a llevar Un Juanito 70, pero con la playera del Atlas Está chido, ¿no? Pues esto es lo que nos vamos a llevar de este puesto Vámonos Igual ya también salió el Gohan de Dorda Toys Estos son cuatro Es Goku, Vegeta, Picoro, igual Gohan Y vienen unas patinetas que traen un sticker que se supone que es la nube voladora Estos son originales y son del 96 Entonces si los ven, también están padres Y digo, no es una colección grande Lo difícil son las patinetas Igual Luis se acaba de discutirnos Obsequió esta marcha Entonces va empezando bien el día Nos encontramos en el puesto de DB Collector Y él se especializa en puro Dragon Ball, como pueden ver Aquí, por ejemplo, para los que estén buscando tazos Aquí sí, tazos, es una buena colección Igual aquí también tiene varios gachapones Para los que coleccionan Así que, pues no duden en darse una vuelta ¡Ay! Estos los acabo de adquirir Esta serie también está bien buena Y solamente son cinco figuras Y están súper económicas Amigos, estaba viendo más a detalle aquí los tazos Y por ejemplo, yo les decía que estos Los de cartón son bootleg Bueno, aquí en México Hacíamos el bootleg de cartón Entonces todos estos Son japoneses Y aquí obviamente están los de las papas ¿No? Los de sabritas Me comenta que allá en Japón Tienen este problema con el plástico Por ejemplo, por la contaminación Entonces, no pueden sacarlos Igual de estos de acá Igual me comenta Que igual son japoneses Y que allá en Japón juegan piedra Papel o tijeras Pero Con estos, este, cartones Que cosas tan raras, ¿no? Y qué chido ir aprendiendo de esto La verdad es que estos me encantaron Y ya si mostrato Me voy a llevar todas Es que cuando ves cosas así No las puedes dejar pasar Neta, están increíbles Este era uno de los intermedios Del programa Continuamos con Dragon Ball Z Aquí es cuando derrotan a Raditz Que se muere Goku Y de hecho aquí está Picoro lanzando el Bueno, cargando el Makan Kozafo Están hermosos Cuando llega a partirle toda su mandarina Al Napa Bien, estos son los que ya estaba buscando Que son los que les estaba comentando Y vienen en unas patinetas Entonces ya nos llevamos a Gohan Y prácticamente con esto ya Nos acabamos la colección Ya nada más hay que darnos a la tarea De conseguir las patinetas ¿No las tienes, amigo? No, no, no ¿Sí? ¿Sí te las puedo? Sí, 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 sí Sí las conseguimos ¿Y cuál puedes traer sobrepedido para la gente? Totalmente Ahora ya lo saben Si quieren venir por sus figuras de Dragon Ball Este es el puesto indicado Bien, nada más Lo que andábamos buscando Para ya no dar más vueltas Jugó la estrella del Mundial de México 86 Pues el de en medio, ¿no? Se ve como más chido Lo malo es que estos, digo La mala calidad de pintura Pues se va cayendo, ¿no? Pero, digo, la tarjeta esta está más maltratada Pero la figura viene en mejor estado Yo creo que esta, ¿no? Me gustó Estábamos viendo aquí Las estampas del álbum de los supercamiones Y pues a mí me hacen falta como tres Entonces me voy a poner en contacto con él Este es el puesto de juguetivicio Para que lo vayan a buscar en Facebook y en Instagram Y igual nos obsequió este para el canal Para ahí vamos a ver si hacemos una dinámica Para que se mantengan al pendiente A ver quién se lo gane Más promocionales de Kellogg's Estos son los de México Y por uno de los que veníamos Ya salió por fin El aguigol Pero nos estábamos dando cuenta Que, por ejemplo, yo ya agarré este de Fruit Loops Al Tucán Con la playera de México Y traen variantes de color Me imagino que esta es la de Holanda Aquí está Melvin Sí, quién sabe de qué será Pero me imagino que debería de venir igual de México Así que igual vamos a darnos a la tarea A ver si lo encontramos Y a tener toda la selección nacional Con los promocionales de Kellogg's Aquí estamos viendo los pines De Francia 98 Aquí están los de Argentina Los de México Y venía el set con los tres pines Pero aquí vienen con la copa Ya la copa Ya es la primerita en volar Me imagino Igual aquí está el logo de la selección Yo me pedí que me armaran uno Porque ya el de la selección Perdón, el que trae la bandera de México Ya no había Así que pedí que me la cambiaran Igual están aquí los llaveros Igual de Francia 98 Estos son los postales Están chidas, ¿no? Tienen los álbumes Ahí está Francia 98 Corea-Japón 2002 Alemania 2006 Rusia 2018 Ahí está el logo de Qatar Para que vengan a darse una vuelta Y ya también vienen algunos llenos Algunos les faltarán algunas estampas Pero cosa de nada Aquí el álbum De México 70 Te dice una horrera Aquí obviamente te dicen los datos Aquí está donde tenías que poner las estampas En ese entonces Ya ahora en la actualidad Pues ya son stickers, ¿no? Antes las pegabas Con pegamento o con print Este está totalmente vacío Yo creo que lleno si vale un cambio Pique Pero este es este Unos binoculares ¿Vale? Están chidos Ah, estos que son Es el disco del 70 Los equipos con los que jugó México En el 70 Aquí atrás Ah, dale Jugó contra Rusia El Salvador Y Bélgica Esa es buena información Estos nunca los había visto En Rusia Pico En Rusia quedaron ceros Con Bélgica El 1-0 Al con Peña Ya con eso pasaron a la siguiente ronda Como siempre Ya nomás pasan a la siguiente Y a la siguiente Vámonos para la casa Se acabó Mira Este lado tiene Una estampita igual De pique Está padre, ¿no? Ahí está La figura Está igual Pique, otro pique Mira, mira Campos Haciendo un paradón, mira El mejor que Campos El Brody El Brody ¿Este cuánto lo tiene? Ese está en 150 ¿Ya sabes quién es? Sí Tú llegaste a ver El cuento de Chanuk Sí, sí, sí Llegaron los cómics De Cuba lo llaman De hecho aquí está con la playera Las Chivas, ¿no? Sí Claro, lo sacan Con muchos Sí, saben a la tarea de hacer varios Esta es una matraca De pique Del mundial De México 86 Igual esta la podemos restaurar ¿No? ¿Le podemos hacer algo? Sí Sí, sin problema Y Igual Las mochilitas De México 86 Todo esto obviamente Es de época Nada de esto es réplica Está bien dura No la voy a yo romper Y ya nos endrogamos Y nos llevamos esta, ¿no? Amigos ya nos volvimos locos Ya estamos aquí como niños Vean El parche de Bruce Lee Este va ya sea en la ropa En las chamarras A mí me gustó como para una chamarra Igual puede ser también para una gorra La verdad a mí me gustó para una chamarra Igual lo estamos llevando este ninja Lo vamos a blanquear con peróxido Desde 10 volúmenes lo pueden empezar a blanquear Pueden ir haciendo un poquito de pruebas Igual ya salió el Bruce Lee La figura de Bruce Lee Hay que conseguirle el pantaloncito Y las patinetas de la serie de Animaniacs Siempre se me olvida el nombre Turbomanía, ¿no? Turbomanía Están bien chidos Así que Vámonos Este día está de locos Está buena la búsqueda Ahora sí amigos Por lo que realmente veníamos aquí Al Comic Rock Show Veníamos a ver a mi amigo Memo De la comunidad de Pasillo Mi amigo Muéstranos el día de hoy ¿Por qué veníamos? ¿Qué veníamos a recoger el día de hoy? Bueno pues Con toda esta orgoria mundialista Pues nos pusimos en contacto Con mi amigo Güetes Olvidados Para entregarle un encargo especial Relacionado a todo lo que son Los promocionales del mundial Entonces pues miren Nada más déjenles Les doy las tres Por ejemplo algo de lo reciente Pues las botellitas que dieron en Rusia ¿No? 2018 Aquí tenemos varios modelos Pues aquí en esta cajita Cajita Sony Cajita secreta Tenemos algo un poquito más antaño ¿Se acuerdan de este personaje de México 86? El mundo unido por un valor Un colado Más o menos por esas épocas A ver este Este a ver si sabe quién es Sí De hecho de Los Ángeles 1984 Este amigo si no mal recuerdo se llama Sam El águila Así es el águila Un águila calva Pero por ejemplo también tenemos Esta chuladota A ver si Ahora hay del 92 93 94 El famosísimo águidol El águidol Bootleg Porque obviamente Hay producto oficial de este Hablando de bootleg Y de productos oficiales Miren esta chuletota También Un famosísimo pique A la banda que no tenía para estos Pues les compraban los otros ¿No? Que de estos Hay variante Hay uno que trae Dándole Con el tacón del Del pie de taquito Sí De hecho este trae El talón Uniforme de visita No, no es cierto Y pues esta Esta que creo que es La joya de la corona El famosísimo Juanito de 1970 ¿Te dan cuenta? Pues también es Es como de gomita Y trae este Sombrero de De paja Como Luffy ¿No? Está hermoso De hecho Ese es caucho Ese es caucho Dígate Ni siquiera gomita Todavía más antiguo No Pues mira Para que te vayas Por las frías Vámonos Miren El de los panditas La selección nacional El sobrecito De la memorabilia De las botellitas De Coca-Cola Para que sea Una colección completa Pues que Tiene con todo Y su sobrecito Y ahí por si Tienen hambre A mi banda Pues yo De la De la Mundial de México 86 Ah Pues nos faltan Estos también Noventeros Unos botlexitos Noventeros A Hugo Sánchez Este según era Claudio Suárez Pero pues ya saben Y el Brody El Brody Y acá lo chido Es que bueno Pues ahí Lo metió Uno de cepillo De dientes Pero pues todavía Traen sus baloncitos Para que se van a jugar Pero mira Y me contabas Que estos eran Llaveros ¿No? Sí Esos son Esos son Unos botlex Que bueno Los originales Eran de Kellogg's Pero pues Esos los hicieron Llaveritos Por eso traen Este La El agujero En la En la cabeza Y pues si se fijan Pues les volamos La punta ¿No? Para que Para que pudieran Patear el balón Pero de hecho Por ejemplo Ese Jorge Campos Que todavía trae Su 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 Puntita Y el balón Se lo Se lo encajabas Aquí ¡Ah! ¡Qué chido! Y ya la atajabas ¿No? ¡Vamos! Lo parabas ¿No? Ah! Está bien chido Bien Entonces mi mamá Muchas gracias No Pues ya saben Que Que a pedidos Especiales Y pues más Para tus detes Olvidados Pues Con todo gusto Y ya saben Si requieren de algo Pues acuerdan en los comentarios Y la verdad Me está haciendo muy feliz Realmente nada más Veníamos por esto Aunque nos terminamos Llevando más cosas Memo Tus redes sociales Para que la gente Siga viendo Tu contenido ¿Por qué estás sacando Contenido nuevo? Si Ya estamos sacando Contenido nuevo Estamos en Instagram Bueno en todas las redes Como Colectotario Estamos como Colectotario Búsquenos Instagram YouTube Este TikTok Y nada más Por el momento ¿Y ahí Qué es el Colectotario? Para que la gente Ya se anime De una vez El Colectotario Pues vaya Estamos haciendo Es un colectivo De coleccionistas En donde platicamos Hacemos una especie De podcast En donde platicamos Pues de distintas cosas Temas relacionados Con coleccionables Memorabilia Nueva De los 80's 90's Y actuales Entonces ahí Estamos echando chisme Echándole un poquito De picardilla También al asunto Pues para darle Un tono diferente A esto del coleccionismo Perfecto Muy nuevo Pues ahora ya lo saben Para que se vayan a unir Al cotorreo Al colectotario Gracias Bueno amigos Pues esta aventura Se ha terminado Muchas gracias Por haber llegado Hasta aquí No se olviden De suscribirse al canal Darle like Comentar Y activar la campanita De notificaciones Para que sigas disfrutando De más contenido Como este Déjame en los comentarios Qué figura dejé pasar Qué figuras Te hubieras llevado tú Y al final Me salió Este Goku Son cinco figuras No son cuatro Así que ya Ahora sí Por fin Completamos Esa colección De Dragon Ball Recuerden que Restauramos por gusto Pero que coleccionar Es nuestra pasión Y no se olviden De siempre darles Una segunda oportunidad Estás viendo Juguetes Olvidados